hola de nuevo amigos bienvenidos al siguiente vídeo de electrónica en un tutoriales este es el segundo vídeo de la reparación de esta pantalla que nos está representando este típico problema de franjas y líneas de colores en este vídeo continuaré enseñando cómo vamos a utilizar esta herramienta para buscar generar un diagnóstico de fallas y buscar darle una solución al problema que ahora está representando este televisor si tú estás interesado quédate pendiente de todo el vídeo ya que este es el segundo de muchos vídeos que seguiremos subiendo de cómo vamos a utilizar esta herramienta además de eso amigos si ustedes están interesados en adquirir el diagrama o el paso a paso de cómo se arma esta herramienta escriban amigos a la información correspondiente pero de antemano les digo que tiene un costo ok escribe el whatsapp para obtener más información muy bien amigos entonces continuamos muy bien entonces amigos si ustedes no han visto el vídeo número 1 es necesario que vayan a mi canal y puedan verlo ya que en él enseñe cómo se puede realizar un previo diagnóstico para saber cuáles son las pistas que entran al panel y son las que están generando anomalías ok y así mismo saber dónde vamos a colocar las puntas de pruebas de mi lcd profix entonces habiéndolas identificado yo acá he seleccionado el voltaje VGL porque es VCS el que encontré con anomalías he reducido el voltaje considerando que muchas veces bajando el voltaje ya sea VGL o VGH las fallas se resuelven pero si tú puedes observar siempre tenemos las líneas acá entonces voy a aplicar un siguiente proceso el cual sería inyectar de forma pulsativa el voltaje VGL ok esto servirá para hacer un diagnóstico y también para limpiar impureza ahí activado el switch tiger VGL y efectivamente mi herramienta está inyectando en este momento voltaje pulsativo VGL aquí puedo ajustar la frecuencia he dejado a 3 hertz para que el disparo sea más lento y también puedo hacer el ajuste de opción 5 fuente regulable para saber qué voltaje le está entrando en este momento al panel entonces como no vemos resultados ya el televisor ya generó la falla ahora le voy a aplicar una sesión de voltaje positivo ahí activa el switch de VGH y hago lo mismo vuelvo a inyectar una serie de pulsos positivos para verificar si el panel reacciona vemos que no entonces como el panel no reacciona lo que voy a hacer es un diagnóstico con la opción número 3 de mi LCD PROFIX activo el switch y en este momento al televisor le está entrando voltaje VGL y VGH de forma conmutada y también puedo ajustar acá el potencímetro que es el potencímetro que es de la sección de la fuente regulable para calcular el voltaje que está entrando al panel recuerda que en este tipo de pantallas estos paneles pueden soportar hasta 25 voltios voltaje negativo y hasta 40 voltios voltaje positivo entonces acá si yo sigo ajustando observa lo que está pasando prácticamente se están eliminando las rayas las líneas toda esa sombra blanca que observaste ves ahí ya prácticamente están desapareciendo y yo en este momento ya estoy llegando a 14.2 voltios en algunos casos tenemos que dejar este proceso varios minutos a veces hasta 10 15 minutos hasta que el panel ya no muestre líneas ok ahí lo apago mira ahora sí veo que ya se estabilizó y me está trabajando con 14.3 voltios pero igual yo podría subir un poco más el voltaje no pasa nada y esto lo hago con el fin de que desaparezcan algunas micro líneas que ustedes aún observen ahí ya que esto amigos directamente es una falla de panel al parecer si se han limpiado las impurezas que provocaban las impurezas que provocaban la anomalías en la pantalla pero es necesario que ahora trabaje con un voltaje más elevado ok aquí lo desconecte ahí encendió nuevamente recuerda que ha pasado algunos segundos podíamos observar que aparecían las líneas verticales ok como ves mi lcd profix está inyecta está inyectando ese voltaje está inyectando ese voltaje está inyectando ese voltaje si yo apago mi herramienta lcd profix veamos qué sucede mira inmediatamente sin el voltaje vgl importante ver que sigue corriendo el vídeo solo que siempre tenemos esa mancha blanca ok mi lcd profix la acabo de encender nuevamente y por defecto me va a encender con vgh acá lo pasea vgl y vgl pues como es el mismo bss ahí está trabajando correctamente entonces amigos acá lo que toca es que nosotros esperemos podemos dejar a prueba del televisor aproximadamente cinco o unas ocho horas para estar seguro pues que no vaya a dar más problemas porque todo dependerá de el panel ok recuerda que 15.8 voltios es el voltaje con el que se ha estabilizado esta pantalla ahora lo que toca es ver de dónde sacamos 15.8 voltios negativos yo les recomiendo utilizar un conversor de cdc de esta categoría observen tiene un ajuste de vgh desde 15 a 40 voltios y vgl de menos 5 hasta menos 28 voltios muy bien pero si no tienes de este tipo de conversores de cdc tocará que modificar la tarjeta tecón de esta pantalla para poder obtener el voltaje 15.8 voltios ok desde 13 a 15.8 voltios el televisor se va a estabilizar veamos cómo hacemos ese procedimiento muy bien en este tipo de tarjeta tecón y muchas más es muy sencillo aplicar el proceso que ahora les voy a explicar vean aquí me estoy ubicando al termistor que controla el voltaje negativo en este caso bofe cuando en este tipo de tarjetas nosotros retiramos ese termistor entonces el voltaje bofe se duplica ok pero nosotros en este caso no vamos a retirar ese termistor sino que vamos a modificar la r41 es una resistencia de 500 ohmios de montaje smd como está observando si nosotros cambiamos o modificamos el valor de esta resistencia entonces vamos a poder ver un ajuste en el voltaje bofe ahí va a haber un cambio entonces para no estar probando una resistencia u otra lo que vamos a hacer es colocar un potencímetro de 50 mil ohmios en paralelo con esta resistencia y vamos a colocar un cablecito desde la pista que he cortado que es la entrada de bss al panel voy a colocar un cablecito que llegue directamente hasta el punto de prueba bofe haciendo esto entonces después yo voy a ajustar el potencímetro para modificar el valor de resistencia que se encuentra en el sector ya que esta es una resistencia de caída de tensión entonces vamos a forzar a este circuito a modificar el voltaje bgl o bss o bofe como comúnmente se conoce en este tipo de tarjetas tecon veamos acá muy bien aquí como puedes observar ya he colocado el cablecito ese cablecito está instalado exactamente donde hicimos el corte la entrada al panel y lo he hecho llegar hasta el punto bofe perfecto ahí está y en paralelo con la resistencia que he mencionado y colocado este potencímetro de 50k perfecto ahí puedes ver la r41 este tipo de modificaciones se puede hacer en muchas tarjetas tecon muy bien aquí el televisor ya está encendido y observa por defecto tenemos 10.9 en bofe entonces ahora si yo justo mi potencímetro vean lo que sucede ok aquí ya está cambiando el valor de resistencia de la resistencia smd que mencioné mira ya tenemos 14.4 voltios y aquí sigo subiendo y llego a su máximo potencial pero nosotros nos interesa entre 13 a 15 voltios que es con lo cual vimos que el panel se estabilizó perfecto con esto es que nosotros hemos encontrado que si el televisor trabaja con el voltaje vgl a esta altura entonces el problema se resuelve mira ahí está el potencímetro si yo lo justo entonces vean lo que sucede ahí está el problema que representa la pantalla sin bss pero si te das cuenta como ya hemos limpiado las impurezas el video sigue corriendo solo muestra esta pantalla blanca porque si necesita el voltaje negativo para poder trabajar correctamente el panel ok entonces aquí es donde nosotros podemos analizar cómo hacemos para evitar dejar el potencímetro porque no vayamos a dejar el potencímetro dentro del televisor sino que lo que tenemos que hacer es verificar el valor con el cual queda ajustado correctamente el potencímetro y colocar resistencias en paralelo para poder llegar al valor correspondiente observa ahí ya está trabajando perfectamente entonces cómo hacemos eso es sencillo amigos vean aquí tengo el potencímetro he quitado una de las líneas ahora le mido la resistencia en la cual quedó ajustado correctamente y obtengo un valor de once mil cuatrocientos cuarenta ohmios entonces qué es lo que hago busco resistencias que sean pues de un cuarto de watts puede funcionar y en serie podemos llegar al valor que me ha mostrado el multímetro y después soldarla en paralelo en la resistencia smd de donde yo he conectado el potencímetro con esto se puede resolver este problema entonces amigos ahí está este es un vídeo que les servirá y muchos más que también seguiré subiendo para que aprendan a utilizar la herramienta lcd profix más información al whatsapp nos vemos hasta el siguiente tutorial nos vemos hasta el próximo tutorial nos vemos hasta el próximo tutorial Gracias.